Hola mamis, bienvenidas a Infoparto. Hoy vamos a complacer a una mamá que se llama Marianita Aguilera, que es de Colombia. Un besito para ella. Ella trajo esta inquietud del uso de la pelota durante el trabajo de parto. Vamos a justamente hacer este tipo de movimientos y los vamos a ir también relacionando con algún tipo de respiración para hacer durante la contracción el día del trabajo de parto. Lo primero que vamos a hacer es mostrar la postura correcta que tenemos que hacer el día del trabajo de parto durante la contracción. En realidad, cuando empieza a molestar la contracción, la posición de la pelis es siempre hacia atrás, para que la pancita quede como colgando, ¿sí? La pancita colgando da cierto bienestar y las rodillas van separaditas. Puedo tener una silla, o puedo tener un sillón, o un acompañante, o puedo tener la cama con varios almohadones, ¿sí? Y eso me va a permitir hacer esta postura, ¿sí? En la que la pancita queda floja y yo quedo relajada, ¿sí? Como colgada de la silla. En esta posición puede venir la contracción, entonces, y yo puedo hacer este movimiento como de pelvis, ¿sí? De costadito, y mientras hago este movimiento y está la contracción, puedo hacer la respiración abdominal, que es muy oxigenante, y que consiste en tomar aire por nariz, y cargar la panza de aire. Guardamos el aire, lo sostenemos, vamos a tener una panza dura, un dolor menstrual, pero mientras sostenemos el aire, hacemos el movimiento de la pelvis, eso nos alivia, seguimos manteniendo el aire, yo les hablo para seguir contándoles, pero el aire se mantiene, se suelta, lo volvemos a tomar, otra vez lo pasamos, seguimos con la pancita bien colgante, con el movimiento de la pelota, con el movimiento pélvico lateral, y soltamos el aire y pasó a la contracción, ¿sí? Pasó a la contracción, me puedo mover, si noto alguna rigidez, puedo hacer un movimiento con los hombros, por ejemplo, me pueden hacer un masajito mi acompañante, ¿sí? O me puedo quedar con varios armadores relajados, esperando que venga la contracción siguiente. Supuestamente va a venir en un espacio regular de minutos, y voy a hacer lo mismo, si me sentí cómoda, voy a repetirlo de la misma manera, puedo cambiar si quiero el movimiento, en vez de hacer lateral de la pelvis, lo puedo hacer redondo, ¿sí? Para un lado y para el otro. Para un lado lo puedo hacer, mientras hago la respiración abdominal, ¿sí? O lo puedo hacer para el otro, así masajeo el suelo pélvico, con este movimiento masajeo mi suelo pélvico. También puedo hacer saltitos, también con el mismo fin, mientras paso la contracción y hago la respiración. La pelota es muy agradable para usar durante el trabajo de parto, es muy beneficiosa, y más usándolo con la postura de la pancita colgando, las rodijitas separadas, acompañándolo con el repuso de la técnica respiratoria, y con un buen acompañante que nos haga un buen masaje en la zona que nos molesta. Puede ser la zona del sacro, la zona lumbar, o puede ser también un masaje de concentrante en la zona alta. La que tiene la pelota, en la casa se la puede llevar, generalmente en todas las clínicas hay pelota, si van a ir a un hospital pueden llevarse la pelota a ustedes, se la pueden comprar o se la pueden pedir a una amiga. Si nunca se subieron a una pelota, no practiquen por ahí ese día, es para por ahí para las que la tuvieron. Así que bueno, espero que te haya servido vos, Mariadita, si te gustó dale like, difundilo, y bueno, buen parto, buen nacimiento para todas. Hasta el próximo video.